Se han eterno los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir. Coronados de gloria, vivamos. ¡Oh, veremos con gloria a morir, oh, veremos con gloria a morir, oh, veremos con gloria a morir! ¡Viva Colombia! Hoy para mucho es un día muy especial. Hoy se cumple 40 años de la máxima resistencia en Malvinas. Esa resistencia que perdimos muchos compañeros. Y yo creo que hoy está reflejado en esto. Todo el trabajo que se hizo fueron para los compañeros que quedaron en Malvinas. No es ni para vos, ni para vos. Es para todos los compañeros. Honor y gloria para los 632 compañeros que quedaron en Malvinas. Y pido un minuto de silencio para ellos. Yo, en esta fecha que es muy especial para mí, me olvidaba de agradecer a mi mujer. Que no aguanta tanta locura de levantarme con Malvinas y acostarme con Malvinas. Pero a usted, señor Presidente, le debemos todo. Hablando usted. Bueno, esto como siempre, levanto la vista y veo a todos nuestros compañeros, los que volvimos, los que regresamos. Y pusimos todo un granito de arena para que esto sea posible. Pero siempre digo que la mano es una sola. Que es de Pablo Petresca. Le agradecemos. Pablo, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Sin duda es una tarde muy especial, muy emotiva. Un 14 de junio de hace 40 años, finalizaba uno de los hechos más tristes de nuestra historia. Y digo finalizaba en términos relativos porque Malvinas está dentro nuestro para siempre. Y para que esté para siempre, tenemos la responsabilidad de mantener viva la memoria. Homenajear y rendirle honores a nuestros héroes. Aquellos que dieron la vida. Aquellos que estuvieron dispuestos a dar la vida que están hoy aquí. Hoy es un día sin duda especial, porque una vez más, y con hechos concretos, podemos dejar un lugar para homenajear, para rendir honores, para conocer más de los valores de tremendos hombres y mujeres que dieron todo por la bandera argentina, que estuvieron dispuestos a darlo todo, la vida misma. Un lugar más para poder fortalecer nuestra identidad nacional. Hoy estamos concretando un sueño. Y ese sueño, yo voy a contradecir con Marcos, no, no, este sueño es de ustedes. Este es un proyecto de ustedes. Esto nació de ustedes y ustedes fueron los que lo ejecutaron. Porque sin duda, sin ese empuje, sin esa agarra, sin esa pasión, como bien decía Marcos, levantarse con la causa de Malvinas, dormir con la causa de Malvinas, esto es de ustedes. Esto es de ustedes, muchachos. Y esto es para rendirle honores y gloria a ustedes. Así que esto es fruto de la pasión, de la agarra, de los valores, de la convicción de cada uno de ustedes. Para mí es un orgullo ser parte de esta historia. Todo el equipo de gobierno que bien Marcos nombró, que fue protagonista, pero sin duda a partir de hoy, para mí en lo personal estoy cumpliendo uno de los pedidos de nuestros veteranos que era de Malvinasar. Malvinasar. No rendir honores solamente una fecha, dos fechas o tres fechas al año, sino los 365 días del año. Y acá está. Este lugar, este museo, este malbar, esta casa, que también estábamos saldando en la deuda del lugar donde estaban, no podía más. Hoy tendrán una casa digna para estar, para compartir, para seguir creando cosas, para seguir empujándonos a que sigamos malvinizando mucho más a nuestro querido Junín, por supuesto, a todo el partido y la región. Hoy Junín cuenta con una casa, hoy Junín cuenta con un museo que va a ser la historia viva, que va a rendir homenaje permanente a nuestros héroes, a nuestros veteranos.